Hola que pasa chavales, bueno esta es mi voz por primera vez se oye en este canal quería hacer un directo de Apex Legends con la nueva temporada y tal entonces bueno lo voy a resumir rápido para no estar aquí enrollándome lo que quiero hacer a veces de vez en cuando y tal serán directos de Apex y tal bueno como algo que me gusta a mí hacer y ya está es un juego que a mí me gusta mucho lo juego solo porque todos mis amigos ya no juegan entonces pues eso da la polla lo juego yo solo y simplemente pues de vez en cuando voy a hacer algún directo del Apex y tal ahora esto es un vídeo no es un directo porque no he podido hacerlo con porque he intentado activar el directo o sea para tener permiso para hacer el directo en YouTube pero te lleva como un día para que te tenga ese permiso o para que lo procesen o algo así pensé en hacerlo en Twitch y bajármelo y subirlo a YouTube pero tampoco voy a jugar mucho voy a jugar media horita por ahí porque no tengo tiempo y más que nada es para ver así un poco la temporada un muy primer vistazo y mañana seguramente sí que haga un directo un poco más largo tampoco van a ser los directos muy muy largos la verdad van a ser de yo que sé media hora media hora perdón una hora por ahí por ahí va a estar de una hora y media dos como mucho de directo y eso es todo prácticamente simplemente me apetecía tenía ganas de jugar al Apex y de mostrárselo a la gente y me parece que es más entretenido si lo hago yo con mi voz así además practico en hacer streams o simplemente en comentar que no significa que vaya a cambiar nada del canal el canal va a quedarse igual los vídeos los gameplays los tops los long plays los juegos completos vídeos en los que me pues eso me paso juegos vídeos específicos de juegos misiones mierdas jefes lo que sea todo lo que sea todo menos Apex en general estará sin comentarios en un principio y también habrá vídeos de Apex que juegue partidas sin comentarios también pero bueno los directos y algún que otro vídeo muy espontáneo lo haré comentado no me quiero enrollar más y vamos a ver ya que han metido ahora la nueva temporada con con más motivo no bueno primero el artwork este artwork bueno la imagen del menú está guay tampoco es nada del otro mundo pero está está bien supongo me gustaba más la de antes pero bueno está bien está y vamos a ver el battle pass el pase de batalla a ver no os voy a mentir ya me lo he comprado como podéis ver y también he jugado una partidita porque no no me podía resistir vale tenía tenía que jugar una partidita entonces el pase de batalla es el siguiente vamos a mirar sobre todo lo premium porque es lo bueno no lo que se paga tenemos estas tres skins os voy a dar mi sincera opinión yo ya le he echado un vistazo es bastante más flojo que el anterior y el anterior a mí ya me parecía flojo este es ya este me parece incluso más flojo la verdad hay muy pocas cosas que resaltar estas tres skins que para mi gusto ninguna es ninguna está guapa la verdad es que no 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 lo están y encima son épicas no es ninguna que sea legendaria pero por lo que sé las primeras esquís nunca son legendarias no creo que las de más adelante sí pero estas no esta skin del revolver sí que mola esta esquina está muy guapa así como antica parece como una peli de indiana jones o algo así luego bueno pues varias mierdas vamos a mirar lo importante vale no me voy a quedar aquí mucho tiempo porque tampoco voy a jugar mucho hay unas skins tío que son muy feas o sea pero bueno típicas skins de battle pass para rellenar otra skin que es destacable es ésta está está muy guapa pero el problema con con raz es que esta tía ya tiene como 77 skins y tiene skins que están muy guapas y ésta está bien ésta está guapa pero tampoco si tienes alguna legendaria con esta tía normalmente suele ser mejor que esta skin pues loco bueno esquís de mierda es que es de mierda y tal animaciones cosas y llegamos para mí a lo mejor que tiene este battle pass que es la skin de caustic que esta es que sí que es la polla con el caustic calvo con cicatrices bueno creo que con más cicatrices porque ya tenía en el en el normal esta es que sí que me mola muchísimo me parece que de verdad cambia el personaje y le da otro tono y tal entonces me parece la hostia esta skin está muy guapa y luego pues tampoco hay nada más interesante aparte de pues obviamente la skin final bueno aquí tenemos el un alternator que está más o menos bien aunque parece como del leopardo así es un poco raro pero bueno está aceptable digamos aunque el alternator tiene skins mucho mejores obviamente joder tío me quedo sin aire como se nota que no que no sé grabar y hablar al mismo tiempo y llegamos a estas skins que son del triple take que son la polla sobre todo esta o sea están las dos pero pero esta sobre todo es la que más me mola o sea esta skin es la polla la verdad mola mucho está muy guapa y la otra pues es más o menos lo mismo pero con otra de negro la otra está en blanco y la otra en negro lo mismo que pasaba en el battle bus anterior con con qué arma era tío con el speed fire sí con estas dos skins la de oro y la de la roja que me mola más la de oro que era la primera y ya estaría y el personaje nuevo que aún no me lo pillado porque soy gilipollas y me he comprado otro otras cosas mientras tanto otra cosa a tener en cuenta yo tampoco soy aquí el putísimo loco de o sea me gusta mucho el apex pero llevo como 300 horas no llevo 5k o 10.000 horas o algo así en el juego y es eso he jugado solamente una partida entonces prácticamente eso sería todo lo de la temporada no sé exactamente cambios de estos pequeños o cambios de de daños y mierdas en los personajes no lo sé porque no no lo he mirado la verdad no os voy a mentir y el mapa es king's canyon o sea el cañón de los reyes pero modificado entonces vamos a jugar directamente ranked unas partiditas y y eso han metido esta imagen nueva y tal está guapa yo voy a jugar con mi pad con mi pad finder que es mi personaje favorito aquí te pones rangos de clasificación cañón de los reyes esto lo han cambiado así un poco le han puesto como pues esta mierda aquí este texto para que lo puedas leer y tal está guapo y ya está casi de explicar toda la temporada es esa y el campeón nuevo que me lo voy a pillar en cuanto pueda mira me pone me ponía el último rango habéis visto yo ahora lo he visto yo ahora me he dado cuenta abajo a la izquierda aparecía tu rango el último que tuviste que es oro 4 o algo así lo que sí veo lo que sí me estoy dando cuenta no sé exactamente qué partes han cambiado y qué partes no porque he jugado sólo una partida lo que sí veo es que tiene mucho más color el puto mapa es como mucho más colorido sobre todo esto lo de las partes no sé si es una es una impresión mía pero parece que tiene mucho más color este mapa y nos y el mapa también lo han cambiado el mini bueno no minimapa sino el mapa como tal lo han cambiado y creo que han metido zonas nuevas o sea seguro por ejemplo esa zona de ahí yo no la reconozco no me acuerdo de ella claro está modificado obviamente iban a cambiar cosas no hay zonas enteras y tal de esta zona por ejemplo sí que me acuerdo pero seguramente esté cambiado un poco bueno ahora si me veis como un poco gilipollas no sé voy a bajarle un poco coño que es que no no me oigo es que no me acuerdo muy bien de este mapa este esta zona que es esta zona esta zona es totalmente nueva esta antena está guapo el diseño este nuevo que le han metido la verdad pero para mí mi favorita sigue siendo el impus aunque bueno tampoco le he dado mucha mucha oportunidad a este mapa o sea acabo de entrar literalmente me están peleando ahí joder qué coño hacéis hermano te salvaré o moriré en el intento o saldré corriendo si tengo demasiado miedo vale vale ¡Vamos! Espera, espera. Vale. Se los ha cargado ese a todos, eh. Una cosa, tío. Las voces... Es que yo normalmente enojo con cascos porque no me gusta. Las voces se oyen como muy fuerte. Y... no sé. Bueno, yo qué sé. ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Mira el láser. ¿Qué coño? ¿Qué cojones? ¿Han metido mira el láser con el COD? Qué co... Hostia, esto yo no lo había visto. Y ahora han sacado el tubito ese que tenías. Qué cojones, tío. Es que no tenía ni puta idea. Ni puta idea tenía. Hostia, qué... A veces pasa esto, ¿no? Con el puto... Hostia, pues mira, sí. El estabilizador aún está. A ver, un momentito. Y el estabilizador ahora ya no funciona en esto. Claro. Pues... yo qué sé, tío. Qué raro, coño. Ya os he dicho, no me sé las notas del parche ni nada. No me he visto nada. No me he visto nada. O sea, me he visto los trailers en YouTube y ya está. ¿Qué fuego aquí te quemas? No. A ver, ¿qué hay para construir? Eh, para fabricar, perdón. Tal, tal, tal. Bueno, está guay, está guay, está guay. Seguramente valga 75. Vale. Pues... Un poco puta mierda, la verdad, porque... No tengo de dónde pillar. ¿Dónde abro yo más de estas? Ah, vale, vale. Mira, vamos a hacer una cosa. Rápido, a ver si se puede. Mira láser, hermano, qué cojones. Y estos tíos los que hacen la voz... Seguramente han tenido que grabar de nuevo, ¿no? En plan... ¿Les han llamado de nuevo para que digan mira láser? Porque hasta ahora no... Esta frase, por ejemplo, estaba en el juego. Ya sé que es una gilipollez, pero... Yo qué sé. ¿Esto qué es? ¿Qué coño es esto, tío? Es que no me acuerdo de este mapa. Torre de carga... Yo quiero el... La mochila, la mochila. La mochila, la mochila, la mochila, la mochila. Pero... La función de la mira láser es la misma, ¿no? Reducción moderada de dispersión del disparo desde la cadera. No, no es la misma. Recargando. Cortando una brecha de fase. Porque el otro es para estabilizar... Como el recoil, ¿no? El retroceso. Curándome. Cubridme las espaldas. Hostia, tío. No. ¿Qué hacen, tío? ¿Qué coño hacen? ¿Qué cojones hacéis? Voy a ayudarle, es que... Aunque hace bastante daño, eh, la zona Vale, vale Hostia, hace daño, eh Hace mucho daño, me cago en la puta No, que he hecho, que he hecho, que he hecho Voy a morir Voy a morir 100% No, viene el tío ese Hermano Coño Cojones, tío ¿Lo habéis matado? Eh, si no oís las voces de los amigos estos es que las he desactivado porque hay gente que es muy hija de puta Y toca mucho los cojones cuando juega, si no... Eh, tío No tengo munición pesada Recorando daño Hay peña aquí Ah, que me llevo una hostia Se oye como raro el audio, eh No tengo munición pesada Eh, si, yo también necesito No tengo munición pesada Con los cascos, como que no oigo muy bien Pues sí que está cambiado, eh O sea, han cambiado bastantes zonas por lo que veo Por ejemplo, esa zona no me acuerdo de ella De esta sí Pero de la otra no sé qué coño Tenemos 30 segundos Preparados Nivel 3 Aumenta la munición pesada Atención Aquí hay munición pesada Aquí hay un termoescudo Hay gente Lo necesito Es que como que oigo a gente Como que no estoy acostumbrado con los cascos No, no hay gente Ya empieza El anillo se mueve Eh Ole Hay gente Un poco a bolt, ¿no? Hostia Esto El mano tiene No, no tiene munición Mierda Vale Ahí hay un objetivo Lanzo granada de fragmentación Recargando Quédate O No Tres Intenta Acorralarnos Avanzando Me han visto Descargando Mis espaldas ¿No? ¿No? Mis espaldas Center No Vale Hostia, mejor el bolt Aunque no, mejor esto, mejor esto ¿Qué coño digo el bolt? ¡No! ¿Qué hago coño? ¡Mierda! Cogando humo, posando un Kid Fenix Necesito munición, necesito munición ligerá Suscríbete a mi, cubrirme las espacias Pusemos la tirolina Aquí hay una tirolina Necesito munición Necesito munición de energía Vale, es posible que ganemos No Ah, este tío estaba solo Pero tío, necesito Nadie tiene puta munición de Nadie Es que tiraría los Merkits estos, los botiquines ¿Qué coño posición hay, tío? Al círculo Allí hay un pack de supervivencia Anillo cerca Un minuto para que se cierre Lo necesito Aquí hay munición pesada Necesito munición de energía Aquí hay un botiquín Fantástico, el anillo está Gracias Este regalo me alegra Pero me hace cuestionarme ¿Por qué te fuiste? Aquí hay munición pesada Allí hay una amenaza Hostia, claro No, déjalo, déjalo Iba a pillar el car, pero La verdad es que el flatline Me viene de puta madre Hostia Eh, hay alguien Me disparan Los escudos están agotados Recargando Me han visto Moviéndome ¿Qué coño? Han cambiado el Spitfire No me lo creo No me lo creo Han cambiado la puta munición del Spitfire ¿Qué cojones, tío? ¿Cuántos cambios han hecho? No me lo creo Cambiado la puta munición del Spitfire O sea ¿Quién coño? ¿Quién cojones se puede esperar Que hayan cambiado la puta munición del Spitfire? O sea ¿Qué puto cambio es ese de mierda? Por eso no hay No hay munición Joder Por eso no hay munición pesada O Que hay menos armas O Que no No entiendo No pasa nada Ha salido bien la partida Pero Hermano Yo que sé Coño Es que ¿Qué haces? Es que habéis cambiado la munición del Spitfire Pero ¿Qué puto cambio de mierda es ese? ¿Quién coño se lo piensa? ¿Quién coño piensa eso? O sea No sé Bueno Va Meto una partida o dos más Y Toma por culo Claro Es que no me acuerdo Por ejemplo Esta zona Es totalmente nueva No hay nada O creo Es que no me acuerdo muy bien De King's Canyon La verdad Porque la temporada pasada No estaba para nada Esta Esta Este mapa Y ahora creo que en la rotación El otro mapa El de antes No va a estar Para nada Creo No sé No sé cómo va No tengo ni puta idea La verdad Claro Y ahora Han sacado la Devotion Y la R45 Hermano La R45 Qué Pistolón Era la boya Bueno No está mal No está mal Venga otra 200 puntos No está mal Y me han bajado a bronce 2 O sea Era Era oro 4 Y ahora soy bronce 2 Hostia Si me acuerdo De esta zona también Está cambiada Claro Y ahora Prácticamente Esto es Redicción moderada Dispersión de disparos Desde la cadera Vale Ahora es como Lo mismo que el retroceso Pero En vez de Todo Es solo desde la cadera O algo así Esta es que mola mucho La verdad Esta skin Esta skin de Goku En la nube Que bueno No es de Goku Pero mola mucho también La verdad Esta skin me gusta muchísimo Y es épica O sea No es ni Ni legendaria Ni pollas Nivel 2 Tic-tac 10 segundos Al menos el anillo Está cerca Atención El anillo se está cerrando Despertad El anillo se mueve Y esa cosa hace daño Aquí tengo un cargador de energía T4 Tengo materiales para el pelotón Bien Aquí hay una mira láser Nivel 3 Bueno No voy a hacer la Y esta mierda ¿Para qué coño se le da? Aquí ya lo sé T4 de carga Y qué coño pasa Si alguien lo sabe Y tiene ganas de ponerlo En los comentarios Que lo ponga Si es que alguien ve esto Vamos a darle Señuelo por liebre Eh, hay peña aquí Hay peña Vamos a tomar el pelo En sus pasmados Un segundo Estoy fabricando Allí hay un plan Creo que hay gente por aquí O sea, 100% Sí Disparando Me venieron Derribada Vale ¿Qué coño se va a pensar Que iban a cambiar La puta munición De la Spitfire Hermano Buah, qué bueno Usando señuelos para evasión Voy a usar un kit Fenix Tu puta madre Coño Me cago en tus muertos Tío Y el otro Chupando pollas Qué coño ¿Qué coño hace el otro Tío Hermano Me cago en tus putos muertos No le voy a insultar por el chat Porque me van a banear Hombre, obviamente Yo no insulto a la gente Por el chat ni nada Pero Aquí en mi En mi humilde Tal Pues sí que insulto a la gente Vale, no te voy a elegir Tío Pilla mi bandera Coño Venga, que sí Me cago en sus muertos No sé Pero pilla la Coño No, está bien Vete Vete, tío Venga, que tienes Tres puntos de reaparición Por aquí, ¿vale? Puedes ir a cualquiera Venga, tío Este chaval Este chaval Este chaval es Este chaval es tonto ¿Qué haces, tío? Ah, se la sabía Se la sabía Se la sabía el hijo de puta Coño Vale, 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 vale Venga Retiro lo dicho, ¿vale? Lo retiro, lo retiro Se la sabía el hijo de puta Yo me la Es que yo no me acuerdo De este mapa Muy bien Ha cambiado el sonido De cuando Respawneas Gracias Puta madre Venga, ahora es que te den por el culo Un escudo enemigo Recargando Usando señuelos para evasión Se han proclamado una nueva parca Granada de fragmentación lanzada Recargando mis escudos Voy a curarme Un segundo Curándome Vale, no hay ni nada Queda en la mitad de los pelotones No sé yo si pillarme el volt ese Pero claro Esto no es para distancia Obviamente no Y el wingman Le han puesto Punición azul Qué coño Vámonos Vamos a engañar a estos pardillos Enviando señuelos Disparando Bingo Me están disparando Y me están dando Recargando escudos Vale Venga Tu puta madre va a ir ahí Sí Sí, mis cojones Tío Si eres subnormal Te quedas en tu puta casa O sea, el tío se queda ahí Peleando Solo Contra otro equipo Cuando nosotros no tenemos nada Si eres tonto Te quedas en tu puta casa Coño A mí que cojones de cuentos Vaya susto Me ha dado Hombre, es que va a venir Tu puta madre Tu puta madre Va a venir a salvarte Aunque esta partida Bastante puta mierda También Porque el otro gilipollas Está muerto Me cubre si te cubro Tío No va a venir nadie O sea, yo que sé Podría intentar pillarlo Pero es que Intento Intento pillarlo Esto me pasa por ser Yo igual de gilipollas que él La verdad Voy a intentarlo Un minuto El anillo Está desplegando humo Y encima te looteo No te vayas a creer Reparando El anillo Sale las proximidades Menos de un minuto Y la tía esa no hace nada Tío Se queda en un puto En una puta casa Sin hacer nada Debería chuparme Debería chuparme los huevos Este tío La verdad Le voy a revivir aquí Ya está Ya está Tomad por el culo Porque es que No hay otro punto La verdad Y encima Al límite Se lo he dejado Al tonto Ese Guau Que daño hace No me jodas Guau Que va Esto me pasa por gilipollas Tío Nada El tío va a morir Es que Pa' que coño Voy yo a salvar a nadie Tío Pa' que cojones Voy yo a salvar A nadie Si es que Encima Ya Ya No, no Si me lo merezco Si me lo merezco Me lo merezco Me lo merezco por Subnormal Me lo merezco No Que cojones Me voy a enfadar Por qué me voy a enfadar Si me lo merezco Esta tía no ha hecho nada Y ha vivido más que nosotros Y ha vivido más que nosotros Y no ha hecho nada Absolutamente nada Bueno es noob Obviamente se ve que no No sabe ni No sabe ni coger el mando El mando El rotón Y el teclado Pero bueno Pero me pasa por subnormal Por intentar ayudar A un puto idiota Pues eso Que cojones Haces tío Venga vamos Vamos a ver Vamos a ver La polla hermano Lánzalos todos En el mismo Todo 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 Si King King Que hago Venga A chupar polla Bueno Pues Pues esto La En conclusión El mapa me parece guay El battle pass No me parece tan guay Y está bien Está bien Toca pillarme a esta tía A ver que tal A ver un momentito Lente de observación Apunta para explorar Con tu lente ocular Sin armas O con miras De medio El largo alcance O sea apunta para Explorar Con tu lente ocular Y usa un indicador De despliegue De balas Para ver donde Impactaron los disparos O sea Tú tienes como una lente Ya Es como la de Dragon Ball O algo así Q Coloca tu compañero Al lado Y alzate hacia él Para poder Lanzarte hacia eco Debes tener Línea visual con él Para poder lanzarte Hacia eco Vale Definitiva Marca de tal Usa tu brief Ranteador personalizado Para marcar objetivos Enemigos Y aplicar un daño adicional Para ti Tu equipo Hostia Esta está guapa La ulti Y es de Reconocimiento Vale Pues si Está guapo Pues bueno Pues eso gente Un beso Hasta luego Hasta luego Hasta luego Hasta luego Aquí hay una mochila Nivel 1 Lanzo el escudo A un enemigo Lanza una granada Un enemigo Ha sido derribado Reconocimiento Recargando Recargando Gracias.